PRD y PAN empezaron a definir sus candidatos a los distintos cargos de elección que estarán en disputa el próximo 2 de junio y como anticipo han sumado a personajes que podrían restarles en lugar de sumar. Como por ejemplo de lo anterior, basta resaltar el penoso momento que el ex de varios partidos políticos, Arnulfo Montescuén, hizo pasar ayer a los dirigentes de los tres principales partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por Morelos, Jonathan Márquez, Dalila Morales y Sergio Prado, del PRI, PAN y PRD respectivamente. Como se sabe, Montescuén se anticipó a su expulsión de Morena junto con quien fuera la secretaria general María de la Luz Villa Figueroa, quien fue presentada como candidata del PRD al Senado en la segunda posición. Tras el anuncio y los mensajes de los dirigentes, estos cedieron la palabra a Montescuén a pesar de que no tiene ningún cargo o candidatura en la coalición con un resultado desastroso y contrario al objetivo mediático porque, fiel a su personalidad, se confrontó con reporteros. Tras el incidente, el dirigente del PRI prefirió retirarse de inmediato para evitar más desgaste, mientras que sus homólogos del PAN y PRD tuvieron que asumir el golpe y reconocer en privado que la confrontación había sido innecesaria. La víspera, el PAN aprobó nuevamente la candidatura del ex gobernador Sergio Estrada Cajigal, ahora diputado federal por el primer distrito, a pesar de que arrastra un cúmulo de negativos que le impidieron el triunfo en 2021, como candidato a presidente municipal por el desaparecido partido Fuerza por México, y de que sigue en la mente del electorado como el gobernador del Helicóptero del Amor. También a nivel nacional, el PRD incluyó a Julio Yañez como candidato a diputado plurinominal en la posición 3. No obstante, al polémico historial que lo envuelve como su relación con el ex gobernador Graco Ramírez y la diputada por la curul en la 55ª legislatura del Congreso, que originalmente se adjudicaron a través de su finado tío, Juan José Yañez. En ese contexto, el dirigente del PRD, Sergio Prado, se dijo confiado de lograr este año el 3% mínimo en la votación al Congreso que necesita para recuperar el registro como partido local, a través de convencer a la población a votar, no solo por la coalición, sino específicamente por el Partido del Sol.